¡Tengo chulerte! ¡Tengo chulerte! ¡Tengo chulerte! ¡Tengo chulerte! ¡Tengo chulerte! ¡Suscríbete! 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 No. Quiero que este proyecto, no hay dinero de las gafas. No hay dinero. ¡Puño! ¡Ciatado! Tu me llené. ¡No! ¡No! ¡No hay dinero que estoy enszonado! ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Eso lo que pasa? ¡Andal, no hay dinero! ¡No hay dinero? Y Subtitla. ¡Sí, quiero verlo en el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!